No te metas con mi cus-cus, no te metas con mi cus-cus Yo sé que eres tu mujer, así que deja mi cus-cus Si me como petalones, y me golpeo de drag No te faltan los mirojes, como tú y no te vas Si me quedas con el final, o que a ti te des la gana De ti te vas a jugar, que eres una chica de verdad No te metas con mi cus-cus, no te metas con mi cus-cus Yo sé que eres tu mujer, así que deja mi cus-cus Si me como llaman chistada No te metas con mi cus-cus Yo sé que eres tu mujer, así que deja mi cus-cus Que eres tu mujer